Si un chante en la maría te llevo a cuentas un dolor El dolor que va trayendo el frío fielo de no ver Tus manos sin querer, tus pasos, tu arena Sentir la sombra fresca del chanear Tus manos sin querer, tus pasos, tu arena Sentir la sombra fresca del chanear El sol, el viento, el río, un certerón que brachar Algún bracero noble, algún amigo pa' marguear La sienta y la mitad, cosecha y chicharrón Rebalsan en tu vida y mi dolor Le pido al monte que vuelva Le pido al sol cansador Que me devuelva el reflejo Y el negro pelo enredó Y así otra vez, los dos hitos Le damos envidia de vos Que me devuelva el reflejo Y así otra vez, los dos hitos Y así otra vez, los dos hitos Que me devuelva el reflejo Y así otra vez, los dos hitos El canto al despertar, el canto del hornero que de barro tuve sí. Un dulce sonreír, un gris revolotear, es todo lo que queda de tu andar. Un dulce sonreír, un gris revolotear, es todo lo que queda de tu andar. Si el tiempo me cerrara, esta merda que ha lloñado, si el tiempo fuera cruel, haciendo olvido mi pesar. Y olvide tu besar, y entienda que no estás, y diga donde no se vuelve más. Le pido al monte que vuelva, le pido al sol cansador, que me devuelva el reflejo. El negro pelo enredó, y hace otra vez, los dos hitos, te damos en mí y acabó.